buenas amigos familia hermanas cómo están yo muy bien esta es mi verdadera voz no lo mostré hace tiempo pero sí lo mostré ya no está porque tener miedo pero sé que tengo voz de adulto bueno la razón por qué no he subido vídeos es porque andaba triste tenía ansiedad pero ya ya me estoy recuperando ya estoy superando mis problemas y también no he subido vídeos por la escuela y ya no he subido tantos motos de gt s andro y porque me di cuenta que youtube se pone bien chillón y probablemente traiga más vídeos y probablemente en el futuro muestra mi cara si llegamos a los 5000 los muestro pero sé que dirán que no lo muestre porque tenga que se preocupen porque alguien lo difundan o algo pero eso jamás va a suceder pero yo continuaré nunca me voy a retirar ni nada sé que me gusta hacerlos reír yo sólo vine a hacer entretener a todos y ya pronto subir directos de gameplays ya que no tengo juegos pero pronto traeré más también pronto haré directos de xbox que tengo pero yo veré cómo hago directos yo ya sé hacerlos y también tendré que subir los gameplays a mi canal ya no se desanimen ya que estoy de vuelta si quieres un saludo mándamelo a los comentarios con gusto los saludaré saludo perdón perdón ando distraído y también si quieres aparecer mis vídeos sólo dígame y con gusto los agrego y también gracias por los 4000 de los seguidores pronto llegaremos a los 5000 si lo llego mostraré mi cara probablemente en el futuro vale nos vemos vamos